Música 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 Bienvenidos a un nuevo video de mujer, voy a jugar un ratito Esta es la paja de la vida y todas las cosas Bueno, pues pasamos esos dos y ahora voy aquí porque yo se que quiere acá y se ve esta guaita porque es una guaita porque es una guaita y ahora voy a jugar y ahora voy a jugar Música 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 Voy a una vez, Lazy Voy a una vez, voy a una vez La 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 ¡Woohoo! Creo que tengo la especie de huele ¡Suscríbete al canal! 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 con el oro ¿Puedes nos poner a... nos pone a... nos pone a... en el que hace el parry? ¿Nos puedo... tocarla a ver? Y ahí viene uno, ahí viene uno, ahí viene uno Bueno viene porque dejó de venir, porque dejó de existir cuando la dejé de ver en la pantalla No me acuerdo nada de ventiladores, no debía faltar esta clase He venido a clases Bueno, me faltaba una clase ¡Ah! Digo murió No, weón, por la chucha Primera salve Primera salve Voy a basar la enaba haciendo dash Creo que sea muy... muy cobarde la weá ¡Ah! 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 Topo me había Knoto me has Vale... Que droga El Epepulente Eso era... ¡Ahhh! 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 ¡Ya empujé! ¿Empujé la fuerza un poco? ¿Sabes que cua? Era... Era este sistema que soplaba aire Oh, concha tico culiao. Concha tico culiao. Concha tico culiao. ¿También se conectó a Bartler? ¿Mmm? ¿Qué? ¿Quieres invitar? Marico Oh Me voy, señor Tengo miedo, Ribera, tengo miedo, Ribera, tengo miedo, Ribera Tengo miedo, Ribera, tengo miedo, Ribera Lo amo y lo odio a la vez Adiós, no hace igual, no hace igual, no hace igual Ah, conchito, Riberico, ah, conchito, Ribera, ah, ah, ah Bueno, te la voy a poner, adiós, te la voy a volver a aparecer No, ay, ay, ay No, que mierda esa hueá No, no, no Ay, hue, no había llegado con toda la vida, hue Ay, conchito, hue, ni perdí todo el tiro, hue Ay, Ribera, salvame, hue Ya, dios, dios, hue, no la cagui, hue No, no la cagui, no sé, hue No sea, hue, amigo, hue, no la cagui Oh, conchito, hue, que se le cago No, conchito Yo no la cagui, hue No, no, conchito, chico, Humin, lo había ganado, hue Nooooo me tomo una bala de fuego ya 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 ya. Estamos... estamos listos, tenemos dos vidas No la cagues diego No la cagues, Diego, por favor, Plexo, no la cagues, la moneda, la moneda, no, huele, fue de Juliaga, la concha grande, tu hermana, huele. No, no, no. No, no, no. No, la concha, la concha. Uhhh... AHHHHH La concha grande Ya Digo wean Ya Digo wean Vamos wean Vamos culiao vamos No la caguí Que se la cago No la caguí, tío, no la caguí, no la caguí, no la caguí. No, la caguí, la concha. ¿Qué era Zeus? Ah, Zeus, todopoderoso. A Zeus, que era el dios en que creía... ...Doctor House. A Zeus, por si no lo sabes, es el dios de los Pokémones de una concha grande, tu madre, wey. ...Dios mío, por favor. No, Diego Julio, no, Diego Julio, no, Diego, por la concha grande de tu hermana. Te ponía a llorar así. Perdió mucho hombre, sí. Perdió mucho hombre en ese juego. Oh, me salvé de pura cueda. A veces eso es lo único que se necesita. El problema es que a veces eso es lo único que se necesita. No, pero el weán, mientras yo estaba haciendo lo especial, el weán tira la weá. ... Creo la serpiente roja que se llama, ¿sí? Eh, ¿cómo se llama? La víbora roja. Eso, 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 papu. ... Le decían así porque había aprendido a manejar veneno en la ciudadela. En la ciudadela. ¿La ciudadela de los Ricks? ¿Hmm? ¿La ciudadela de los Ricks? No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. Si te ve a Rick and Morty. ¡Ah! No, 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 no hay escucho. No sé qué es. No puedo creer que haya terminado otra temporada. Ay, no puedo creer que esté a punto de pasar esta weá, weán. Yo no la caguí, no la caguí. La caguí, la caguí, la caguí, la caguí. Muy bien la caguí, ese salto no, weán. ¡Yay! Conchibuare. Conchibuare. Conchibuare de nuevo. La víbora de víbora de la maga. Eso fue, creo el... creo que fue el 2003. ¿Qué? Uff. ¿Qué? ¡No! ¡Dijo culiao! ¡Ah, weán! ¡Dijo culiao, weán! ¡Anda conche grande, tu hermana! ¡Que te parió, weán! ¿Te parió tu hermana? ¿Cómo funciona eso? No sé. ¿Cómo un fray puede ser su propio bueno? Un fray puede ser su propio bueno. Es bastante distinto, hermano. Ya digo, ya digo, no la caguí, weán. Te juro que no la tenis que cagar, weán. Te lo lograste, weán. Después de mil horas. De mil futas horas. Lo logré, weán. Lo logré. Dios mío, weán. Lo logré. Anda a acostarte, creo que sí. Y saqué una... Una C. jajaja Cuphead Oh William, te juro que lo odio y lo amo a la vez A ver lo hago, a ver lo hago no me queme, me queme No no, no, no Echante un misil, un super misil ahí en la en toda la jeta Welcome Welcome And the vote Es... Me caí, me caí Me caí Oh, me caí No Ah, mordocuia Eso Goodbye No 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 No